pero no para ayudar a doblar, ahí estamos en la vuelta, ahí está la vuelta trabajando Acevedo y Inís, Acevedo y Inís, trabajando en el traao, viene el tostado Manso, el otro tostado va doblando ahí, parejita la cosa en zig zag, hasta ahora sin falta va punteando el tostado, el tostado de este lado y ahora sí, carrera final muchachos, carrera final a tu sangre guapo viejo, hay que pasar el palenque vamos a ver que dicen los sentencias, el amigo Gutiérrez y el otro paisano allá línea 1 o línea 2, quien asomó a ver, recuerden que tiene que pasar el palenque muchachos, no sujeten antes bueno, estaban alineados los dos sentencias, así que háganos señas nomás, línea 1 o línea 2 este lado Gutiérrez quien pasa este paisano como es su gracia compa Nis, pasa el amigo Nis pasa el amigo Nis Pedro Ramón y Lolo Revoleo vamos a acomodarnos Ramón de este lado, Revoleo del otro lado así después sabemos quiénes quieren eso es la 1 y eso es la 2 está bien el 1 a ver Pedro Ramón y Lolo Revoleo vamos Lolo vamos Lolo Lolo está Ramón Pedro Ramón está vamos Pedro, si no queda afuera hermano vamos Pedrito vamos Pedro Ramón pasa que este lo sorteamos dos veces entonces por ahí puede estar ahí está usted es Ramón, ¿no? ahí, ahí en el cajón ahí en el cajón ¿cómo? Prado es Ramón Prado entonces bueno, vaya ya dale Ramón Prado entonces y el amigo Revoleo bueno Prado va por este lado Revoleo de la gente de las cuchillas por ahí también presente vamos que estamos todos listos señores carrera de tacho categoría libre en la 40 adhesión de la fiesta el ternero sanseño todo listo preparado el hombre de Santo Tomé que lo visita haciendo de sentencia miren Lolo el sombrero miren Lolo el sombrero del amigo Gutiérrez Santo Tomé la tierra presente vamos que estamos todos listos Lolo Revoleo y Ramón Prado ahí están quietitos y ahora me gusta vamos a ver ahí estamos cuando esté todo preparadito y se planta un poco el de Lolo el de Lolo está un poquito quieto ayudalo ahí Francisco un poquito que pare ahora y ahora sí y ahora me gusta y ahora me gusta bueno se fueron se les quedó un poco reflado y arrancaron en carrera pero en vuelta van a volver en vuelta van a volver ahí estamos la fiesta la fiesta de nosotros la fiesta del sauce en su 40 edición del ternero sauce señores ahí estamos todos preparados entonces Revoleo acento la diferencia dobló primero vamos Ramón viejo no más no se me quede vamos Ramón por tu sauce Ramón ahí está girando va a doblar primero si todo va bien Lolo ahí está doblando doblaron doblaron parejo bueno Lolo Revoleo ahí estamos y se viene otro diga Fernando Castelucio Benjamín Ramírez Fernando Castelucio y Benjamín Rodríguez Ramírez perdón como está amigo Gutiérrez como está Santo Tomé bienvenido querido hermano a la tierra de sauce alguna vez supimos visitarlo y quedarnos en la casa de Don Pachón Almada va viejo querido Dios y lo va a toda su familia le agradecemos la estadía por allí pero nos vamos que linda que está la fiesta recién comienza recién comienza y hay una carrera de Tacho hay dos hombres de a caballo un Saino si no veo mal y un Tostado a esta hora son todos los gatos se ponen del mismo color Castelucio y y Ramírez ¿dónde va Ramírez? ¿el de Tostado? ahí está ¿nos vamos muchachos? estamos esperando ¿quién está el cajón? que no mienten ahí vamos a ver vamos a dejarlo tranquilo ese largo ahora sí se fueron muchachos qué linda que entró la carrera y allá se vuelven iluanando los hombres y hasta ahora parejita parejita adelante muchachos que esto es ausente corriente en la noche de los tachos se vuelven iluanando los dos hombres manejando y conociendo esta destreza y este deporte nos venimos en carrera y hay por Dios Fernando Castelucio es el ganador ¿puede ser? Carlitos muy bien el aplauso entonces para el amigo Castelucio vamos con la otra llave Raúl Silva Ramón Ojeda que estén preparados también Eduardo Rodríguez y Juan Ávalo vamos con Silva y Ojeda Raúl Silva de este lado Ramón Ojeda al otro lado rapidito muchachos rapidito rapidito venganse para acá vamos vamos a la otra llave ahí estamos Raúl Silva y Ramón Ojeda vamos muchachos Silva me falta Ojeda a ver muchachos lo que se anotaron por ahí puede ser un nombre parecido vamos a ver Raúl Silva si no me equivoco y Ramón Ojeda Ramón Ojeda el otro paisano Ojeda Ojeda ¿no hay algún Ojeda? ese es el tema de que por ahí me vinieron al sorteo ustedes entonces por ahí pueden estar los nombres yo no lo anoté Salina me decimos oh mirá si no hay un Salina no estaba en otro lado bueno vení Salina porque Salina no tengo anotado ni uno en otro lado si Salina debe ser no hay otro vení Salina vamos Salina ¿está Salina? si por ahí no no entendemos las letras Leonardo Salina tengo uno más abajo ¿está Salina? bueno acomodalo ahí Raúl Salina entonces la próxima muchachos a ver si nos acomodamos Ezequiel Prieto y Sebastián Domínguez son los próximos Salinas 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 entonces el paisano y Ojeda vamos 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 ahí está un vallo y un tostabuero que está filoso che mirá que lindo pingo el vallo pero el tostabuancejón va trabajando bien el balacarita ahí está el paisano quebrándolo al lado otro el amigo Ojeda ya lo emparejó el vallo y esta va a ser una de palo que lástima yo se negó el vallito ahí está Salinas trabajando bien con el vallo y va a venir la carrera final y hay que seguirlo porque puede voltear cualquiera y lo enchulpa la cara ahí está entonces el aplauso va a pasar el paisano Ramón Ojeda bueno bueno la próxima la próxima muchachos a ver Eduardo Rodríguez Juan Ávalo tenemos Ávalo y Rodríguez a ver Eduardo Rodríguez y Juan Ávalo vamos vamos muchachos ahí estamos entonces ahí está el Eduardo Rodríguez con a ver el otro chico por ahí Ávalo vamos entonces Ávalo se puso de aquel lado Rodríguez por este lado así que vamos a ver a mejores de la suerte para los dos las carreras en los tachos ahí está hay que mirar la sentencia fijo la mirada a ese sombrero santo tomeño que nos visita hoy acá en nuestra tierra de Sauce ahí está ahí estamos Francisco Ojeda haciendo como comovedor ahí estamos Eduardo Rodríguez de las dos ruedas a las cuatro patas ahí ahí está se quedaron aquí los pavos los pavos suyos los pavos la paz ahí estamos entonces si hay uno que lo quiere ayudar a este chico Ávalo lo puede hacer ahí estamos ahí Francisco da una mano viene otro da una mano por ahí también ahora sí largaron vamos Eduardo Rodríguez ahí haciendo lo que van parejando vamos a ver vamos a ver lo primero vamos a ver vamos a ver vamos que se puede vamos todavía ahí está Eduardo Rodríguez corriendo para ser un participante más a la fiesta vamos Eduardo también ahí está el que ha dado una gran mano a estos muchachos también organizadores ahí armando los corrales y todo para lo que va a ser la fiesta de mañana y el ganador es el chico Ávalos Juan bueno ahora sí fuerte el aplauso para Eduardo Rodríguez pero dónde está la barra de Rodríguez a ver maestro a ver Ezequiel Prieto y Sebastián Domínguez Ezequiel Prieto y Sebastián Domínguez es la yunta que viene y aquí estamos en la noche sauceña con los amigos con Carlos con David con los fotógrafos con los muchachos disfrutando de esta noche tomando un mate amargo para suavizar la garganta recién tuvimos en el rancho de mis amigos los molinos ahí estamos Carlos con Prieto ¿cuál es Prieto? de los dos nos vamos con Prieto y Domínguez nos vamos muchachos se largó la yunta que apadrina la noche sauceña nos vamos muchachos queremos ir banal y fíjese fíjese la delicadeza del trabajo del manejo de cada uno de los hombres con su caballo montado se van muchachos se va la noche y se va la carrera en curso se viene holgado el tostado y se vino 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 buscando Prieto la sentencia muy bien vamos con la otra yunta César Salina sería y César Roja eh Silbo Salina seguramente el 13 y el 14 César Roja y César Salina o Silva el César Roja tenemos el otro era Raúl Silva y este debe ser César Silva o Salina los César al César lo que es el César que un tostado y un zaino el César Roja el Pollo infinito sauseño y bueno el amigo Gutiérrez que le va a bajar la bandera se entraron y donde apunten tengan cuidado muchachos estén atentos porque se vinieron y se vinieron y se vinieron y esta me gusta porque el bandera no lo esperó nada le buscó el cuarto el César Roja ahí está Salina doblando bien el tostado para la cara es parejita la cosa y esta va a ser una de palo va esquivando los tambores limpiamente César va buscando el Tacho en la última vuelta está bajando bien los dos prolijitos van a volver sobre sus pasos dobló mejor el tostado de Salina y aplaudímelo señores buscando la otra ronda el César Salina el aplauso señores vamos con Matías Salazar y Néstor Quiroz después que se prepare Walter Toamay el listo a Lourda Matías Salazar Néstor Quiroz David Matías Salazar y el Néstor Quiroz vamos Néstor y el Matías Salazar puede ser buena esta ahí estamos entonces hasta ahora desarrollando con total la humanidad esta competencia que es tan linda que es la prueba de los tachos hoy más de 40 y picos anotados que tuvimos bueno ahí estamos entonces ahí está el Néstor Quiroz señores uno de los que siempre le andan peleando los puestos en los primeros lugares ahí anda el Néstor Quiroz el hijo del Tini el hijo del Tini que va a estar en la rueda de los veteranos hoy el Tini Quiroz ahí está todo a mirar el Zomero está totalmente y se bajó ahora si se fueron bueno bueno vamos a ver cómo doblaron y parece que van a doblar parejito y si así es parejito doblaron los dos ahí están trabajando Quiroz que va por el otro lado ahí estamos entonces volvieron a doblar le hizo una pequeña ventaja al Néstor Quiroz señores bueno que lástima vamos ahí estamos y a la vuelta bueno 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 Néstor Quiroz señores Walter Tomá y Nito Alorda muchachos la ayunta que viene Tomá y el Nito Alorda que estuvimos en el desfile de la plaza y del pueblo y de las calles con su señora esposa su hija saludo a esta familia y al viejo que debe andar por allí también en esta noche una noche de consumo donde hay ríos de piguelos y sobre el lomo del cielo parece que cruza un humo por eso es de que parece humo vuelvo a decir los piguelos con el nieto y el abuelo y en estos momentos parco y si la luna es un arco dibujada sobre el cielo vamos Nito Viejo nomás y vamos al otro que hoy está de contrincante en esta noche en esta noche de fiesta que lindo que caballos que han preparado felicitaciones muchachos que han venido a compartir y han venido también a ganar porque quien quiere perder en un juego todos competimos sanamente para ganar pero aquí los dos son sauceños ¿no David? el otro muchacho es sauceño también los dos los dos muchachos hijos de este suelo hijos de esta localidad se van a ir a un duelo deportivo la carrera de tachos cada uno y hay un hombre de Santo Tomé que bajó la bandera diciendo que ha comenzado si señores ahí va trabajando limpiamente y parejamente los dos hombres que lindo que lindo se van a ir